¡Aplausos! 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 Y ya ves nubel dentro de mi noche Hoy, reviegas a mis noches la ilusión de ver cada día un amanecer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí me amaste como un Cristo! Me quedé, con los brazos atentos, al final. ¡Gracias! Y ya ves, el viento de noche, tu amor Que le llegas a los noches, la ilusión De ver un nuevo día amanecer Porque estoy, solo te pido que no vayas a olvidar Que tu amarte como Cristo apetece Con los brazos abiertos al final ¡Gracias! ¡Gracias!